Llega Juno, llega Juno. ¡Asegura! ¡Buena! ¡Asegura! Sí, bueno, al final es el objetivo de cualquier canterano tener minutos con el primer equipo y la verdad es que los he disfrutado mucho y nada, ahora a seguir y a ver si se puede subir más minutos cada vez y nada, darle las gracias desde aquí a todo el equipo por la bienvenida que me han dado, al entrenador, por confiar en los jóvenes y darle la oportunidad de jugar y nada, muy contento. Como digo, es el objetivo de cualquier jugador de fútbol y además tener continuidad en el Valencia la verdad es que es un sueño y estoy muy feliz. Me han dicho que sea yo mismo, que juegue con personalidad y nada, intento hacer lo mejor posible y nada, ayudar al equipo con el juego y el esfuerzo. Sí, al final el club está trabajando muy bien con la cantera, muchos jugadores de la academia están jugando, hoy en la primera parte éramos varios y bueno, ya están asentados en el primer equipo también unos cuantos, así que nada, esa es buena señal y hay que seguir así. Sí, hemos competido bastante bien, se nota que el equipo tiene ganas y tiene hambre de esforzarse para ir poco a poco ganando los partidos y cogiendo forma física para la liga y nada, muy contento.